Sumas 10 puntos por cada respuesta correcta. Yo sumo uno y sin embargo te gané. Contame, ¿cómo puede ser eso posible? Porque obviamente te dejé ganar. ¿No te diste cuenta? Lo hice porque el reto va a ser más divertido conmigo que contigo. O sea que... Yo digamos que me sacrifiqué por Malix. Sos una super heroína de estos tiempos. Gracias, gracias. Sí. ¿Y cuál va a ser el reto? El reto consiste en vestirte lo más ridícula que puedas en tan solo 15 segundos usando lo que encuentres acá. Y si no lo logras, el reto sea peor. Lista. Perfecto. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Te perdiste? No, bien, bien, bien. A ver. ¿Cómo me veo? Te pareces a mi mamá. Hijo, ven a recoger tu cuarto. Deja de estar haciendo esos videos que no sirven para nada. Internet no tiene futuro. Ay, hijo, por favor, habla a nuestra amiga Mara, esa que se ve mucho de moda porque este saco es de hace tres temporadas. ¿Se puede saber qué haces con mis cosas? Ay, perdón, es que estábamos haciendo un reto y me tenía que poner algo ridículo en muy poco tiempo. 15 segundos. Apaga la cámara, por favor, hijo. Así que mi ropa te parece ridícula. No, 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 tu ropa no, no. Ridícula a la persona que se lo pone. Es un chiste. ¿Viste qué graciosa que es? No. Sí, es graciosísima. ¿Y quién es tu amiga? No te la presenté. Mara se llama. Y no soy su amiga, soy su novia. Qué bien, qué bien. ¿Me das la cartera que es mía, por favor? Ay, sí, perdón. Se acabó. Presiento que ustedes dos se van a llevar muy bien.